¡Su pinche madre! ¿Qué tan grande debe de ser el miedo que le tienen los opositores a Andrés Manuel López Obrador? Para prohibir los amlitos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial determinó que estos muñequitos denominados amlitos, pues que están prohibidos a partir de la sentencia emitida por dicho tribunal. Porque según ellos, el uso de esta caricatura o figura o muñeco de Andrés Manuel López Obrador representa una inequidad en la contienda electoral. ¿Es neto? Y entre sus argumentos en la sentencia, se atrevieron a decir que prohibían los amlitos para que la gente no se confundiera y llegara a pensar que por la persona que iban a votar, pues era por Andrés Manuel. Cabrones no tienen madre. Si los ciudadanos fuéramos una clase de pendejos o de menores de edad, no lo sé. Que no sabemos diferenciar entre una persona, una caricatura y un candidato. Sin mencionar que uno de los promotores de esta sentencia, pues resulta ser que es el compadre del mismísimo Felipe Calderón, alias Erborola. Ya se imaginarán por dónde van las cosas. Es una gran mentira esto de la imparcialidad de las autoridades electorales. Porque a la hora de la hora, lo importante son sus intereses. Lo que le convenga al pueblo mexicano, eso les vale madre. Todavía ni comienzan las campañas y ya se está empezando a ver el sesgo por las autoridades electorales. Como dice el presidente, tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto.